¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Para todos un fraternal abrazo y un feliz comienzo de año 2020. Este año que nos traiga mucha salud, prosperidad, unión y la realización de todas nuestras metas. Con nuestra edición desde 1995 presentamos nuestra letra del año para el año 2020, perteneciente a la casa Ifala de Ifala She o Dumbagua 2020. Bienvenidos. Comunidad religiosa, desde los altos mirandinos, Caracas, Venezuela, Gustavo Castañeda, Ireteanza, Ifala de, Ecbeyemi, Oni Oni Onichango, transmitiendo la letra del año de nuestra casa, de nuestra comunidad internacional, Ifala She y Ifala de, para el mundo, para nuestros aijados, familiares y seres queridos. Un saludo para todos. Feliz año 2020. Nuestra letra del año que jalamos en el día de hoy, primero de enero, es Osbeyona. Viene con una oración profética de Iré, Buyoco, Oyale, Tessi, Tessi, Timbelayé, Lse, Oricha, Ogún, Oniche, Ko, Ogún, defiende de gratis. Un iré de vencimiento, un iré de estabilidad y de firmeza sobre la tierra, sobre todo para aquellos santeros y babalaos que ya tienen la consagración de Ocha y por supuesto la consagración de Ifá. Por eso dice, Buyoco, asentamiento, estabilidad, que lo produce ese Oricha, Ogún, de gratis. Santo que gobierna Obatalá. Obatalá pide que se le den dos palomas blancas con todos sus ingredientes. Santo que acompaña a gobernar Oya. Oya también pide dos palomas oscuras con sus respectivos ingredientes. La bandera de este año, que rige la letra del año, para nosotros es una bandera de forma rectangular, blanca, con el ribete verde, y lleva una bola en el centro, un círculo marrón. Esa es la bandera del año. Un saludo a todos los babalados, un saludo a todos los santeros, a mis hermanos de la Logia de la Orden Rosacruz, a todos mis hermanos masones. Un gran abrazo a la gloria del gran arquitecto del universo. Este año que comienza, que sea un año próspero, de salud, estabilidad y armonía para todos nosotros, nuestros familiares. Obbellona, Orden de Desenvolvimiento y de Estabilidad, pero también Orden donde hay que cuidarse de tres operaciones. Orden donde hay que cuidarse de la salud en todo lo que son los miembros inferiores, la circulación. Hay que alimentarse muy bien. Tenemos el camino de la unificación de las tierras, en Obbellono. Tenemos el camino del ermitaño. Tenemos el camino del rey, Obbellona, y el camino del caimán. Obbellona es un orden muy amplio, de mucho desenvolvimiento. Puede suceder de un enfrentamiento bélico de dos potencias extranjeras, en las cuales los países latinoamericanos de alguna manera pueden verse beneficiados y no afectados, y entre ellos Venezuela. Habla de la buena disposición hacia todo lo que es el comercio, el buen carácter. Nace Iguapelé, maferefun orí, en este Orden. Les voy a dejar a continuación a unos cuantos ahijados de la casa que participaron en nuestra letra del año, que como es tradición, desde el año 1995 la hemos venido realizando. Un saludo al doctor, al profesor Víctor Moya, quien nos publica esta letra, nos hace el favor de la publicar en el Voz Esotérico por las redes sociales. Un gran saludo a Rafael Pitti, que gracias a él, maijados de Folocana, es posible esta transmisión a través de online. Y Moruboya y Bochiché, saludos para todos. A continuación, le van a seguir describiendo sobre los consejos de nuestra letra del año. Buenos días para todos los hermanos de la comunidad Yorubá, de la casa Ifalad de Ifaladche. Mi nombre es Okana Bifun, Odum de Ifá, Alquimedes Gómez. Bueno, mi humilde opinión para este año 2020, según la profecía del Odum, Odpeyono, para complementar un poco lo que ha manifestado mi padrino Irete Anza, es que este es un año donde habrá bastantes movimientos sociales, que seguirán los movimientos políticos, la geopolítica estará movida, pues más que todo en Latinoamérica. Como le digo anteriormente, porque Latinoamérica está afrontando una serie de cambios económicos poco negativos para la gran mayoría de las que la integran, pero este año, como lo sale la letra hablando, Iré, es un año para empezar al reacomodo económico y por el lado de Panamá, por lo menos para hacer un poco énfasis de Panamá, habrá unos cambios, habrán acuerdos entre gobiernos e industriales y capitales privados para subsanar esa deuda externa que es negativa porque tiene ese país hermano como es Panamá. Entonces, habrá un comienzo positivo en el cual ese país retomará la senda próspera y la senda positiva que antes era. Y bueno, pero eso sí, tiene que ver mucha unificación. El presidente de Panamá tiene que unificar esfuerzo y dejar a un lado la rencilla, dejar a un lado los reproches, las instalaciones, con la antigua administración para que se puedan dar los objetivos, para que se puedan canalizar los objetivos, que es la recuperación económica de Panamá. Gracias, por mi humilde opinión. Me despido. Una vez más, o Canabiofum, alquimedejome, o boniurumila, o moeleguaja. Con respecto a la tefada, dice, aquí viene hablando de que hay que mantener la unificación de criterio, la unificación familiar, el respeto de la comunicación, el respeto y la comunicación dentro del núcleo familiar para que se puedan conservar los valores. Y así, de esa forma, no se destruyan las familias. Viene hablando IFA de que continuarán las situaciones de separaciones, unas por necesidad, otras por otras por situaciones de problemas. Pero viene hablando IFA de que aquel que tenga que moverse de un sitio a otro, antes de hacerlo, debe hacer el voz para que puedan para que puedan llegar al sitio donde van a llegar bien afianzados. Viene hablando IFA de que hay que cuidarse de la salud. con respecto todo lo que es el sistema el sistema digestivo, el estómago, el páncreas, los riñones, los intestinos. Viene hablando IFA también el sistema urológico. Hay que cuidarse mucho en el caso de los hombres, el bajo vientre, en el caso de las mujeres. tratar de tener sus prevenciones en los chequeos médicos. Viene hablando IFA de toda aquella persona que se desenvuelva en lo que es el entorno laboral público. debe tener mucho cuidado porque la persona que se desenvuelve en cargos públicos debe tratar de hacer las cosas lo más vivir dentro de lo legal porque dice IFA que la persona que vive dentro de la parte y más que todo los religiosos que nos envolvemos en cargos públicos que queramos vivir en lo ilegal podemos vernos envueltos en situación de justicia. dice IFA la avaricia rompe el saco dice IFA que no debemos ser avariciosos tanto en la parte religiosa como en la parte profesional en la parte del hogar de igual manera nos dice IFA de que debemos vivir el iré de obbellono que el principal iré de obbellono es la paciencia dice IFA las cosas no podemos ser impacientes para esperar la evolución dice IFA la evolución hay que esperarla con paciencia para que se puedan ver los resultados de las cosas no podemos ser no 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 podemos desesperar y querer que las cosas sean de un día para otro viene hablando IFA para terminar no extenderme mucho porque a lo mejor hay muchos que quieren también participar viene hablando IFA de que debemos mantener el respeto la reciprocidad en el respeto unos a los otros el respeto hacia la pareja el respeto hacia los menores el respeto hacia los mayores y de esa forma es que se pueden mantener los valores que nos han venido enseñando nuestros mayores feliz y evolutivo año nuevo 2020 para todos bendiciones a mis padrinos bendiciones a mis arbures les saluda a su hermano darío martínez con mi pequeño aporte en la interpretación de lo que fue la letra del año para el 2020 sacada por nuestra casa IFA la D IFA la D el cual fue como todos sabemos el Odu Obe Yono Obe Ogun Da Allá Adem Oguaye Eren Ila Y Adifaf un Odu Dua Odu que viene donde nos indica que debemos estar sobre los esboces constantemente en la propiciación del cambio que nos indica dicho Odu en nuestras conductas forma y manera conductual y de valores donde nos invita a enterrar el pasado sus problemas y diferencias conductuales llámese religiosas laborales personales familiares etcétera nos invita a ser los más justos y correctos a cuidarnos de bochornos a no aprovecharnos de los cargos públicos a no menospreciar al menor o más pequeño en cuanto a jerarquía se refiere en el trabajo en la casa en la sociedad a ir al médico y checarnos lo que debería ser costumbre la atención la circulación el corazón etcétera nos invita a tomar conciencia de nuestros pensamientos a propiciar y alimentar nuestro orín a apartarnos de lo ilícito del chanchullo de la corrupción de lo mal habido a no ser avaros a compartir y trabajar la religión siempre en compañía muchas cosas se pudieran decir y se dirán sobre este otro pero no es menos cierto que nuestra letra y la de incluso los demás países hablan de un mismo mensaje hacer cambios radicales de nuestras conductas señores donde impera lo material y la descomposición de nuestras sociedades hacer consenso y trabajar unidos en un mismo objetivo y dirección buenas tardes mi nombre es Raúl José Torrenes García y va aconseja pues en este año muchísimas cosas sobre todo lo que es ser más comedido ser más respetuoso ser menos egoísta ser más altruista más colaborador tratar de ser más humano es un infa en donde habla Arun Eyo Eiku dice la muerte la tragedia y la enfermedad fueron hasta el pueblo donde vivía Urumila Urumila había hecho suerte y le había salido un peyono entonces Urumila le había aconsejado a su pueblo que todos tenían que hacer esbo agarrando algún animal y sacrificándolo echando la sangre y colocando las carnes de esos animales a los alrededores de su casa que llevaran todos los alimentos y las cosas que se requerían porque todos se iban internar en el monte entonces al meterse pues todos en el monte inmediatamente entró Arun Eyo Eiku al pueblo donde vivía Urumila y al ver el pueblo abandonado destruido las carnes putrefactas todo completamente desolado entonces comenzaron a reírse a carcajadas entonces al sentirse pues que ya ellos habían destruido a Urumila inmediatamente se fueron de ese lugar Urumila inmediatamente volvió junto con su gente al pueblo mandó encender una gran fogata y a que quemaran todos esos animales allí y todo lo que no sirviera en ese lugar para que así pues se pudiera levantar el pueblo nuevamente entonces así pudieron todos salir adelante y ser felices en un hifa donde dice de que la muerte la tragedia y la enfermedad tocará al mundo por lo menos en lo que viene hablando pues es un hifa donde debemos tener cierta respetuosidad siendo en vos nos liberaremos de las enfermedades y alejaremos las tragedias y las inestabilidades de nuestro hogar para poder así lograr las cosas y salir adelante limpiarnos con carne sea de res sea de cochino sea de carne de pollo carne de pescado con carne a limpiarnos el cuerpo inmediatamente pues colocarle manteca de corojo al final y luego clavarlo precisamente en algo que sea de hierro que salga hacia afuera de la casa para así liberarnos pues de Aaron y Uy Kuh para que no vengan a nuestro hogar es un Ifá donde el enemigo pues vive pendiente de nuestras vidas porque no quieren vernos a nosotros surgir o lucir porque sienten que nosotros les robamos o brillamos demasiado o les robamos los ahijados o le quitamos los ahijados o los ahijados se le van y vienen para donde está uno o todo lo demás según Ifá donde dice que hay que ser más claro con el mundo y en su casa porque si somos claros para la calle y somos oscuros para el hogar no estamos dando claridades no estamos siendo sinceros debemos ser sinceros honestos para poder salir adelante para poder tener lo que se requiere habla de la armonía de la familiaridad del hogar que se debe tratar de respetar y tratar de mantener donde habla de que si existen diferencias inclusive entre las parejas es preferible muchas veces de una forma arreglada se puedan solucionar los problemas a tiempo para evitar precisamente verdad que eso vaya a llegar a malentendidos situaciones de orden legal donde las personas pues deben tratar de resolver los asuntos de la mejor forma y la mejor manera para que así verá se pueda concentrar y concluir de que se debe buscar es el bienestar común y ese bienestar común no solamente de cada uno de las parejas que vayan a conformar a futuro sino también de los que quedaron que son los hijos o de las partes porque se ven involucradas para que así todo pueda tener cierto orden equilibrio es un ifa donde dice de que las personas deben organizar la cabeza para poder alcanzar la estabilidad y el asiento para evitar precisamente que por cuestiones de pareja vayan a venir de esa veniencia donde puedan llegar a situaciones legales o puedan llegar a situaciones de prisión donde debe tratar de tener esas situaciones con cuidado porque ahí nace el gancho de Ogum el gancho ese que se pone para quindar las carnes en las carnicerías y esa situación es un ifa donde habla precisamente de que las economías se van a ver un poco detenidas algo entre los comerciantes que van a sentir como que no se mueve que se ponen las cosas bastante difíciles o águidas para ellos y dicen las personas deben comenzar a pensar que el número que se le ocurre en la cabeza no es el que solamente debo poner sino que debo pensar también en los que tienen la capacidad de pago entonces es un ifa pues donde debemos ser cada vez más humanos concentrarnos en ser mejores ciudadanos dar lo mejor de uno porque aquí el gandío en este año y si fa porque así es el cocodrilo el cocodrilo abre la trompa inmediatamente traga verá pero no mastica entonces el gandío verdad se le va a pasar la justicia verá y puede llegar a perder inclusive todo lo que tenga entonces es un ifa pues donde habla de esas situaciones que hay que comenzar a ver hay que buscar la unión la estabilidad la cordura cosa que se ha perdido muy buenas tardes les habla José Aguirre Aguo Ogun Dacana desde la ciudad de Maracay en el estado de Aragua Venezuela la letra del año para nuestro Iley Fala Dey Fala She este año 2020 Obe Yonu Iley Buyoko Lese Ogun nos viene diciendo y fa que nuestro enfoque hacia el trabajo este año debe ser de una manera muy consciente con una visión muy clara de que es lo que queremos desarrollar en cuanto a nuestros proyectos en cuanto a nuestras metas y en cuanto a las perspectivas que tenemos para este año en cuanto al desarrollo de nuestros oficios de nuestros trabajos o de nuestros empleos durante este año 2020 desarrollo muy consciente con una visión muy clara incluye el hecho de analizar muy bien cualquier nuevo proyecto que queramos desarrollar este año porque solo a través de un análisis exhaustivo con una visión muy clara e incluso de un análisis de factibilidad de cierta sobre el desarrollo de esos proyectos es lo que realmente nos va a garantizar la estabilidad que nos está brindando IFA a través de este Irei Ibuyoko es muy importante y es mi recomendación todos debemos recordar que la espalda de Ibuyoko es Arun y si no hay a través de una conciencia clara de una visión clara de que es lo que queremos desarrollar este año o si ya estamos desarrollando algún proyecto si no hay una visión clara de cómo queremos seguir llevando ese proyecto adelante este año pues pudiéramos estar en riesgo de que la espalda de Ibuyoko nos tome por asalto y en lugar de estabilidad terminemos teniendo a la enfermedad visitándonos yo recomendaría que en el EBO de tablero que se haga se incluya el Ojiji de Obbeyono que viene siendo Objeku Folokana y que el rezo que se haga para Objeku Folokana sea un rezo donde se domina a Arun creo que es importante que se haga porque el Ojiji de Obbeyono es quien camina con él y en este caso Obbeyono con Ibuyoko nos viene diciendo que su Ojiji lo que camina con él es Arun que es la enfermedad por ende bueno resumiendo una visión clara para dedicarnos al 100% al trabajo al desarrollo de esa actividad la norma conductual de Ogún es el trabajo el trabajo incansable pero ese trabajo incansable debe ser de una manera muy consciente para que todo el esfuerzo que dirijamos a esos proyectos a esas metas o a ese trabajo que queremos desarrollar sea aprovechado al máximo es decir un aprovechamiento absoluto de cada de todos los recursos que dispongamos para el desarrollo de esos proyectos es muy importante entonces que todo sea muy bien analizado todo sea muy bien pensado y que la visión sea clara que ningún proyecto ninguna perspectiva ninguna meta o ningún objetivo simplemente se quiera desarrollar de manera alocada simplemente por el hecho de que contemos con recursos materiales o financieros listo lo voy a hacer porque tengo los recursos no, 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 no así se cuente con los recursos los recursos se deben disponer de una manera muy consciente y con una visión muy clara de cuál va a ser el real aprovechamiento de esos recursos y cuál va a ser la utilidad que van a terminar rindiendo esos recursos recordemos que la espalda de Ibuyoko es Arun recordemos que el Ojiji de Obbeyonu viene siendo Ojekufo Locana y que hay que tener en cuenta entonces que la sombra de Obbeyonu siempre va a estar pululando siempre va a estar dando vueltas digamos esperando a que nosotros obremos de la manera contraria como nos lo viene recomendando IFA Asheto Abbalaesu que tal mi nombre es Rafael Antonio Pití coloriza alba yeletí oní oní abóní orumila odifo locana idícaro xónxola díelo adifan fum orumila unba o de lecho ibicambo orubuá cucoto nevire mofolge o unla seco coloro orubuá mofolitinibok moche uncafu el Oduk Bagua 2020 de la casa Ifala de Ifala She a la que pertenezco es Obbeyonu Obbeyonu allá de moguaye ereni la ye adifan fum o dudua guayeni e fa e guaye o dudua y cu se huere arun se huere ofu se huere e yo se huere o gu se huere onilu se huere achelú se huere o na se huere este Odum que nos sale de en el Odum Bagua viene en ireni boyuco o ya letesi timbelay el ese ogun bienestar de seguridad y fermeza que viene al mundo a través de manos de el orisha ogun el santo que gobierna y defiende a Obatala hay que darle dos palomas a Obatala miel ginebra coco dos velas tela blanca cascarilla cacao y se deja en el monte santo que acompaña o ya o ya pidió que se le diera dos palomas miel ginebra coco dos velas y corojo y se deja también en el monte este es un odum que nos viene diciendo y voy a tratar esto porque creo que es importante que hay que tratar bien a la pareja este año usted tiene que tratar muy bien a su compañera a su compañero es un odum que habla de traición y repercusión que quiere decir es que cuando las parejas son infieles este año van a ser descubiertas y eso tiene una repercusión y esa repercusión conlleva que muchas relaciones se pueden acabar por esto así que usted evite ser infiel este año también se recomienda el no consumo de bebidas alcohólicas también hay que tener mucho cuidado con la boca la dentadura sobre todo si usted tiene alguna infección algún problema en la boca vaya revísese arréglese bien ¿por qué? porque lo malo entra por la boca y va al estómago ahora bien para el estómago se prepara un cocimiento que se hace con el hueyini que eso esconde amor con agua de la sopera de ochun y un huevo y eso se toma es importante la paciencia para tener una buena cabeza las hierbas que se recomiendan que no pueden faltar este año cada vez que usted vaya a hacer algún tipo de huemice algún tipo de baño el hobo la timpola la ciguaraya este es un odum que nos viene diciendo que nosotros tenemos que hacerle obras también a los difuntos hay que hacerle misas espirituales y de la iglesia hay que darle conocimiento a los difuntos hay que asistirlos se le pone flores dos velas coco aguardiente blanco es un odum que viene hablando hay que atender mucho el área de los edgum de la parte espiritual es un odum que habla también de cuando se hicieron las presas los embalses de agua entonces eso quiere decir que tenemos que tener cuidado porque puede haber fenómenos naturales también que conlleven a desbordes o inundaciones en ciertas áreas que el agua se represe de manera natural o que alguna represa pueda sufrir algún daño y puede entonces eso desencadenar en un desastre natural esforzarse en la unificación de los seres humanos la unificación del mundo es un año en que uno no puede dejarse llevar por la primera impresión hay que dialogar mucho si usted ve que una persona le habla usted no parta a la primera pensando que lo hizo de manera grosera hay que ser una persona muy paciente muy tranquila la persona tiene que tratar de dialogar de cuidarse de no caer en boca de nadie evitar los problemas uno tiene que ser diferente a las demás personas uno tiene que ser organizado uno tiene que ver las ventajas y desventajas de todas las cosas que uno vaya a realizar o hacer uno tiene que ponerles en una balanza sopesarlas evitar el mal carácter porque si uno tiene mal carácter puede llevarlo hasta perder la vida este año usted se va a encontrar con personas que hablan muy golpeado muy grosero hay que apegarse a lo religioso hay que hacer los voces para que nos vaya bien en cuanto a lo familiar como les dije hay que atender a la pareja se recomienda mínimo que las personas se hagan cuatro rogaciones de cabeza ¿por qué? porque así la persona tiene tranquilidad estabilidad emocional de carácter muy apacible y las personas cuando no tenemos alineada nuestra cabeza por decirlo de alguna manera cuando no estamos con el ori que lo tenemos alineado como tiene que ser sucede que uno toma las decisiones equivocadas sucede que uno comete los errores que no debe llegar a cometer este año así que se le recomienda este año que por favor se hagan unas cuatro rogaciones de cabeza a lo largo del año eso es un mínimo o sea cada tres meses usted se hace una rogación de cabeza ¿para qué? para que usted esté fresco para que usted esté tranquilo ingiera cosas ricas en vitaminas A y D complejo B complejo C complejo E para que usted evite problemas molestias gástricas no coma apremiado no coma apurado coma con calma tenga mucho cuidado con lo que come obviamente lo malo entra por allí y sobre todo si usted no se cuida bien la boca puede tener entonces problemas de alguna infección alguna bacteria algún algún virus algún germen que pase directo al estómago y esto entonces le traiga daños mayores este año se le recomienda a las personas usar ropas claras limpiar la casa mensualmente con agua de hierbas las indicadas para este año las que les dije que no pueden faltar el jovo la timpola la ciguaraya es muy importante a menos que eso le salga en algún registro que tiene que usar otro tipo de hierbas consultar antes de realizar cualquier negocio sobre todo si no conoce a las personas porque habla de trampas o de estafas la letra del año habla de problemas circulatorios en los miembros inferiores habla también de problemas de derrames cerebrales gástricos posibilidades de que la persona se descalcifique o que tenga problemas en los dientes así que tiene que tener cuidado con eso pero lo más importante y con esto cierro no pelear no maldecir para no generar divisiones para no generar faltas de respeto ni a los mayores ni a los menores ni con su pareja este año hay que dejarse orientar y hay que dejarse guiar para hacer las cosas de la manera correcta la mejor guía está al pie de Orumila asista al pie de Orumila cada cierto tiempo pregunte qué cosas debe hacer antes de tomar decisiones que sean importantes siga las recomendaciones de su padrino y que este año sea un año de éxito para cada uno de ustedes este es mi humilde aporte para lo que es el Otumbagua 2020 de nuestra casa me despido no sin antes enviarle un abrazo muy grande y pedir la bendición de mi madrina Marianela Jiménez Changobí de mi Ayubona Orquídea Martínez de Ile de mi Oba Jarvis González Barbaricú mi Olubos Iguayú Gustavo Castañeda Irete Anza Ireifá aquí Nifá ni que a Ferefun osá mi Ayubona can Wilson cera o besá a Fefe Salú a Ye a Fefe Salú Oloron a Di Fanfun y huevana yeye matero más Ferefun Changó y a todos mis arbures de la casa de Ifa Iború Iboya Ibocheche Oloron a Feliz año feliz año para todos mis hermanos religiosos feliz año para mi papá bendición viejo ¿cómo estás? feliz año para mi abuelo quiero mandarle un gran saludo quiero empezar este mensaje con un gran saludo para mi hermano Jefferson que está cumpliendo el año hoy mando muchos besos muchos abrazos hermano de crianza Oloron este bueno como hemos escuchado ya a todos los muchachos como hemos escuchado ya la cantidad de hermanos religiosos que tenemos que vienen hablando este Shultamil los Abun y Orumni las que se han presentado con respecto al tema de la letra del año Bellona bueno no queda más nada que acotar este puntos claves del mismo Ordu ok que de una forma u otra también se han hablado y se han dicho que es con el tema de que bueno que en Orbeyona es donde nace o mejor dicho donde baja Obromú a la tierra como lo explicó mi papá anteriormente este que ha catalogado como Obromú y Bronciá como los Imaguas y Obduas que son como quien dice los pilares que que aguantan a Obduas pero esto es muy importante ya que Obbeyona es un signo ok donde dice Orula que nace la traición ok es un infan que habla de traición que quiere decir en esto este este Otumbaguá 2020 que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de confiar en las demás personas por hacer algún tipo de negociaciones o hacer algo por el estilo ya que este es un signo este donde dice Orula que siempre va a haber alguien que va a estar pendiente de lo de nosotros ok o alguien que va a estar interesado en utilizarnos de una forma que en realidad nos puede perjudicar más adelante porque también habla de repercusión ok Obbeyona Obvosopo Bocono Ifafunchiano Niparapan Irekumon Dorosotoyo Obbeyona es un signo Fonsi este donde todos absolutamente todos que pertenecen esta casa religiosa bueno hemos visto que durante mucho tiempo Víctor Moya un gran amigo de nosotros de la familia el gran editor de la revista Voz Esotérico utilizó nuestro Otum Bagua para representar a Venezuela creo que todavía lo hace este a nivel religioso entonces yo supongo que estos consejos los podemos acotar este seamos o no de nuestra casa religiosa y falashe y falashe y falashe oro lo principal que tenemos que hacer acá muchachos es ir a un odontólogo ok nuestras piezas de los dientes tienen que estar en perfectas condiciones porque por medio de una de ellas puede suceder algo como una especie de una infección o ni Dios lo quiera una enfermedad más avanzada como lo puede ser un cáncer ok habla mucho también el consumo del exceso del cigarrillo dentro de este odontólogo igual que los vicios porque obbellión es un signo donde dice urula que se pueden presentar tres operaciones en la vida de la persona entonces ya estamos hablando de que necesitamos cuidarnos mucho la salud ya que obbellión es un signo donde uno de los principales problemas viene por la boca de la persona y viene por el estómago entonces todo es un conducto que se une si no pasa por la boca no llega al estómago entonces también está hablando de la mala alimentación que podemos representar todos nosotros como lo dijo Shudami estuvo hablando ahí un saludo con mi pana Rafael que estuvo diciendo que teníamos que cuidarnos mucho la alimentación esto no se basa en un régimen alimenticio estricto sino el cuidarnos de comer exceso de azúcar el exceso de sal y el exceso de grasa ok obbellión de alimento que pueda estar o pasado vencido o adulterado por algo y nos pueda generar un problema a nivel estomacal ¿me entiendes? qué pasa con obbellión obbellión ya viene hablando que para este primer trimestre del año tenemos que cuidarnos mucho de que no nos enfermemos ok este es un signo donde normalmente en los libros de los estudios que utilizamos nosotros como avalado habla de que la persona puede presentar un cuadro de fañosidad un cuadro viral ok y sin embargo puede representar un cuadro de gripe pues por decirlo de una forma entonces tenemos que buscar la manera de alimentarnos con bastante valga redundancia de alimentos que sean altos en vitamina ok para evitar que se nos se nos baje todo ese tipo de ¿cómo se llama esto? de libidos que tengamos a nivel a nivel corporal para que no generemos problemas con nuestra salud ok con respecto a esto hay algo muy importante que tenemos vellona que me gusta mucho hay gente que dice que hay un refrán que dice chido que rompe tampoco con su cuero paga eso va reflejado hacia el tema de tenemos que saber bien cómo vamos a reaccionar y pensarlo antes de hacerlo porque en un futuro puede repercutar en contra de nosotros ok porque qué pasa fíjate obbellión es un signo que habla de traición obbellión es un signo que ya se viene reflejando donde ya los santos o orula viene diciendo que en la vida del babalado o en la vida del religioso durante este año 2020 se van a presentar muchos problemas a nivel personal familiar y de pareja muchachos es importante que llevemos las cosas en paz a nivel familiar y a nivel de pareja evitemos las discusiones y los pleitos sabemos que tenemos niños pequeños en nuestras casas tenemos que evitar la discusión delante de nuestros hijos para que no generen problemas a futuro ¿saben? este es un signo donde dice obla que va a llegar un momento del año donde vamos a estar en una etapa de agotamiento donde nos vamos a colapsar con respecto al estrés y podemos explotar de alguna forma amigos un consejo que les quiero dar es busquen la manera de liberar su mente y liberar su estrés con tareas extras que puedan generarse fuera de su trabajo y fuera de su casa porque este es un signo que viene anunciando de que muchas personas pueden sufrir de problemas cerebrovasculares muchas personas pueden sufrir de problemas de subida y bajadas de tensión por medio de una rabia ok si es un signo que habla de alteración de problemas en el páncreas ok pero también habla de problemas en lo que es herida a los riñones y como lo dije anteriormente por el tema del cigarrillo de los pulmones ok fíjate que hay algo muy importante en este siglo donde en opinión nacen los ganchos de la carnicería toda persona que este año 2020 quiera hacerse una operación bien sea por estética o una operación quirúrgica a nivel de salud es importantísimo que un día antes de la operación o tres días antes vaya al pie de Ogum comer a Malú que es carne de res y epó que es manteca de corojo vamos a untar el epó en la carne de res y nos lo vamos a pasar por todo el cuerpo al pie de Ogum y vamos a agarrar ese pedazo de carne y se lo vamos a colocar arriba de Ogum y le vamos a encender una vela pidiéndolo Ogum que no permita que dentro de nuestra de nuestra operación intersea nada negativo para que no nos vaya a generar un problema más adelante ¿sabes? es muy importante saber que este es un signo muy amplio no creo que alcancen las horas de la transmisión como para hablar completamente de este signo en el sentido de que vamos a profundizar el Ogum ok se habla por encima ya sabemos que viene con un buen iré ok que mi papá estuvo explicando lo de la profecía del signo ok ya sabemos que viene con un buen iré pero es importante este que sepamos que cuando nosotros hacemos un osop de un registro ok y viene en iré si nosotros no mantenemos ese iré rápidamente lo convertimos en un osop y el osop de Ogbeiona es su cabeza muchachos este año les voy a aconsejar no podemos ser yoístas este año es un un año próspero donde va a correr la evolución el dinero ok porque va a haber mucho dinero que va a correr lo que no podemos ser es avariciosos lo que no podemos ser es como normalmente las personas llaman ser tacaños Ogbeiona no puede ser flojo muchachos basta de aquellas personas que se acuestan y esperan que el dinero le caiga en la cama ok Ogbeiona es un óptimo donde el caimán abre la boca afuera del estanque y no es para calentarse por los rayos del sol sino esperando que la comida le caiga en la boca y cuando le toca aportar las manos no le llegan a los bolsillos para sacar el dinero para aportar a lo que en realidad le incrementa dentro de sus responsabilidades entonces este es un signo donde dice Urula que tenemos que generar una unión mira esto es una unión a nivel religiosa una unión a nivel familiar una unión a nivel espiritual Ogbeiona es un ordum donde dice Urula que la persona debe hacer la asistencia a sus familiares muerto porque hay descuido de Edgum de hecho no todos tenemos un mismo astral espiritual pero pudiese dividir entre un 100% un 50 y un 50 donde hay personas que tienen problemas de Edgum personas que no descansan bien personas que no duermen personas que le generan problemas y dolores en su espalda o a nivel cervical y no es por exceso de ejercicio ni exceso de estrés sino es un Edgum que perturba a la persona anteriormente mi papá estuvo conversando con ustedes y les dio unos esboces de Borialesda con EILE donde se le da un Yende Yesbales de Loría a la persona a losbe esos son esboces para personas que ya tienen hecho Ifá o Abolado pero para personas que son simplemente aleios podemos utilizar esboces muy sencillos que se utilizan en estos signos por lo menos en Obbellona como se habló del piñón de botija pero si no se consigue este tipo de hierba o este tipo de mata muy fácil agarramos agua una cuarta de agua en un envase plástico le rayamos cascarilla el fútbol le rayamos orí manteca de cacao le echamos leche le echamos flores blancas y nos bañamos con eso eso es para liberar los astrales podemos echarnos anteriormente un baño con sal marina ok y anteriormente de eso es que nos vamos a limpiar con el bistec ahí tienen un esboz fácil por este bot du sarayé con gran maluyapu al piogun que es la limpieza con el bistec luego pasamos al baño nos bañamos con sales marina nos quitamos esa agua con agua clara nos bañamos bien bien con el jabón el shampoo cualquier tipo de loción que utilicen dentro del baño y al final nos echamos el agua que va a contener leche, orilla y fun y las flores blancas si tienen agua florida pueden echar unas gotitas de agua florida eso es un esboz sencillo un esboz fácil que podemos hacer nosotros simplemente para liberar ese estrés o esas malas energías que podamos tener encima obbellión es un signo de evolución económica obbellión es un signo donde Orula viene diciendo que este año se va a mover mucho dinero en las manos de los iguoros o dentro del mismo país pero dice Orula que hay que saber administrarse ¿sabe? porque obbellión es un signo donde dice Orula que la persona tiene y así como tiene gasta y más adelante se ve pelando y no va a tener ni siquiera para su comida les recomiendo que agarren las sobras de las comidas que queden del almuerzo de su casa en su mesa y se las coloquen a hecho en una esquina afuera de la casa para que nunca le falte la comida ni a usted ni a sus hijos ni a su familia ¿ok? es muy importante hay algo muy claro y muy sencillo en este Odum ¿ok? que es que necesitamos organizarnos como personas y como seres humanos porque obbellión si el babalado o el religioso es organizado va a tener un pueblo grande va a tener una evolución en su vida personal y religiosa grande pero si el babalado no es organizado dice Orula que puede perder hasta su propia casa o la persona no es organizada puede perder hasta su propia casa ¿sabes? porque el camino obbellión cuando la persona es terca pierde la casa su madre su padre y su familia y se queda solo en la vida pero ¿saben quién lo rescata? el esguá así que muchachos mi recomendación es no aflojen al esguá aunque en Orbello Nadable Xangó Odúa y San Lázaro por eso es que Ireteanza mi papá Ireteanza les manda hacer a ustedes esta vuelta con la carne molida ¿ok? pero es muy importante saber que el esguá no se puede abandonar de hecho por la tradicional en Obbellona Eshu estaba acabando con el mundo ¿ok? hay que atender mucho a Eshu hay que propiciar a Eshu para que Eshu nos traiga el IRE y el desenvolvimiento que tanto queremos nosotros para nuestra vida Obbellona hay una historia que habla el gran ladrón que vive y disfruta de los bienes de cualquier persona que está bajo su techo donde no es el mismo ¿qué quiere decir eso? quiere decir que en este signo nosotros no podemos aprovecharnos de vivir a costilla de las demás personas ¿por qué? porque eso nos va a generar problemas a futuro Obbellona es un signo donde dice que si la persona no tiene sus cosas propias no puede vivir a costilla de los demás porque siempre le van a venir recalcando que yo doy más dinero que tú que tú estás viviendo bajo mi techo que tú no pones esto que tú no pones lo otro ¿me entiendes? entonces Obbellona tiene que trabajar Obbellona tiene que vivir Obbellona tiene que esforzarse para que todas sus cosas se puedan lograr bueno Fonsi me estoy extendiendo mucho estoy haciendo esto por medio de una nota de voz este porque bueno como muchos ya saben yo estoy ahorita residenciado en Lima Perú ahorita estoy trabajando estoy haciendo este muchas cosas en la calle y con un espacio para enviarle esta nota de voz dentro de un ratito le envío una continuación de esto ok este para que más o menos vayan entendiendo de lo que se trata el signo y bueno y ayer para mis hermanos que todos han dado en el clavo como tiene que ser que todos han hablado de lo que se trata ok muy importante que estaba diciendo anteriormente que hablé de los ganchos de la carnicería y no terminé de explicar porque salté con el esbo de la dama Lu con Ogún muchachos refuercen Ogún refuercen Ogún con ganchos de carnicería con bisturí si pueden conseguir un freno de caballo colóquenselo Ogún lávenselo con gomieros para que las cosas vayan poco a poco y no se desboquen porque independientemente que este es un Odum que vino en Irei es un Odum bueno y que está gobernando Obbatalay o Ya sabemos que Obbellona es un signo que habla mucho del desboque de las cosas que habla mucho de la salud de la persona y el pilar de este Odum para solucionar los problemas de salud es Ogún ok cuídense de pasar bochornos porque la soberbia de la persona en Obbellona hace que pase un bochorno y que quede mal delante de las demás personas aquí no se puede portar arma de fuego ni arma blanca Obbellona habla de desgracias dentro de la casa o desgracias que se pueda presentar en la vida de la persona por medio de un arma de fuego o una arma blanca ¿me entiendes? no pueden tener triángulos amorosos ok porque Obbellona habla de problemas en relaciones amorosas donde se involucra uno más sin embargo también habla de fluidez sexual eso lo podemos saber porque es normal muchas personas sufren de eso por lo demás estrés o generalmente inconvenientes que se le presentan en su relación bueno muchachos mi recomendación es una buena alimentación para eso ahorita venden muchos muchas vitaminas que se utilizan por lo menos acá en Perú usan mucho la marca John Vina son multivitamínicos que la gente puede consumir para ese tema ok hay algo muy importante antes de retirarme que les quiero dejar claro acá y es que en Obbellona habla del fallecimiento o la muerte de un niño yo yo tengo hermanos también y Dios me los cuida a todos y a todos sus hijos porque tengo muchos ahijados que tienen hijos pequeños y que no están viviendo en Venezuela ahijados que han emigrado tengo Ismael en Argentina me dejaba Denise que mandó un saludo mi hija Alexandra que está aquí en Perú y así como ellos muchos Jean Paul que mandó un saludo también tiene varios hijos este tiene que cuidar mucho a los hijos en este año porque hay células que puede suceder algo y no es algo bueno prohibido muchachos ingerir bebidas alcohólicas obbellonas cuando se pasa de dos o tres tragos se pone pelión y también por ahí vienen los bochornos y por la bendición de mi de mi madrina Ingrid Alonso Palate y mi de mi madrina Lilian Charmelo mi de Osa que es Esteban Pérez siempre me alcanza y bueno y mi de mi madrina que me está escuchando mi padrino Fernando y mi papá aceptó a Serdimas Iván Eichel Quiero recordar que esta letra del año no la hago yo solo sino la colaboración como dice Osala Fosbeyó el concurso de varias personas para poder lograr un fin entre ellos están mis ahijados son casi todos es difícil nombrarlos Rafael Pití como ya lo dije anteriormente de Panamá quien le dio de comer a ciertas posiciones y se le dio conocimiento al igual que José Gregorio Guardia Sandoval en Ecuador Gustavo Adolfo Castañeda en Orlitauro en Perú al mismo tiempo Raúl Torren en Cumaná le dio a otras posiciones le dio conocimiento yo mismo le di de comer a la ría aquí en la zona del litoral ¿verdad? y tenemos varias recomendaciones entonces se le dio a Ñá en el año 2019 se cumplió con Lázaro y se le dio a Ñá a Lázaro a San Lázaro a Lugo Popó se le dio a Ñá a Ochún a Yemayá a Osbatalá de manera pues que se ha cumplido con todos los requisitos y las normas establecidas para poder extraer una letra del año quiero recordar que las primeras letras del año fueron orientadas y guiadas no solamente por mi padre de Abú Barazá Gustavo Castañeda sino por la presencia y la colaboración y la orientación de Iván Romero Bustamante a Uiro Sofún y Fahorí y también la colaboración y el apoyo de José Manuel Pereira el señor José Manuel Pereira a Guado Canaché el primer ahijado del señor Oturatillú los primeros y fases hechos uno en Venezuela y el otro en Cuba es para que se sepa de dónde vienen y por qué se hacen las cosas muchas gracias de esta manera llegamos al final del Odum Bawa 2020 de la casa Ifala She Ifala D que fue presentada y transmitida en vivo a través de Mundo Ocha Radio el 3 de enero y que hemos extraído un resumen para publicarlo acá en la parte inferior van a encontrar entonces lo que vienen siendo las direcciones de correo electrónico